¿Qué son los estilos educativos parentales? Y para bien o para mal, a veces los queremos totalmente evitar, estar en oposición total o a veces los queremos repetir. Hay uno que es el autoritario, está el negligente, está el sobreprotector, está el asertivo o democrático y está el permisivo. El autoritario, que es el primer estilo educativo parental, digamos que este es el más fuerte en cuanto a que casi todos los adultos de esta generación fueron criados bajo este estilo. ¿Sí? Entonces es uno básicamente donde el adulto tiene la razón simplemente por ser adulto, no se tiene en cuenta la opinión del niño, no se tiene en cuenta lo que quiere, sus necesidades, solamente lo que el adulto cree que es correcto. Se desconoce como tal la individualidad del niño. Este tipo de estilo tiene como consecuencia pues baja autoestima, niños inseguros, incapaces de tomar decisiones por sí solos. Los adultos generalmente son muy, en la adolescencia pueden llegar a tener conductas muy oposicionistas en casa, es decir, empezar como a, bueno, ya soy más fuerte, ya soy más grande, entonces me opongo a todo indiscriminadamente. O pueden ser personas muy permisivas, les cuesta trabajo decir que no les cuesta trabajo poner límites. Muchas veces, muchas veces es mixto, en casa un poco groseros y en la calle no ponen límites, entonces pues tiene muchísimo, muchísimo riesgo porque pueden caer en conductas que no quieren, indeseadas, que en la casa tampoco quieren, que son peligrosas. O pueden ser personas que siempre tengan baja autoestima porque siempre resultan haciendo lo que los demás quieren y no lo que ellos quieren. Está el segundo que es el permisivo, son papitos que de pronto tuvieron muchas restricciones en la vida, entonces no quieren que sus hijos tengan las más restricciones, entonces les permiten todo, ¿cierto? Rompió esto, ay, no pasa nada, no pasa nada, no hay consecuencias, no hay castigos, a mí no gustan los castigos, pero me gustan las consecuencias. Todo lo que hacemos en la vida tiene una consecuencia, si yo me paro juiciosa a trabajar y hago mis cosas, pues me van a ir bien en el trabajo o en el estudio, pero si yo no hago lo que tengo que hacer, la consecuencia es que no me va a ir bien. Entonces, más que castigar es hablar de consecuencias, esos padres poco hablan de consecuencias, siempre son condescendientes, intentan darle todo a los hijos, pero si no les exigimos que ellos también se ganen las cosas, pues vamos a tener niños más adelante inseguros, que creen que todos se lo merecen porque son ellos, sí, los llamados reinitas o reyesitos, que todos se lo merecen, entonces entran en conducta, pues de no valorar nada, de respetar a los papás o a otros adultos, ¿cierto? De no tener que ganarse nada, sí, baja tolerancia a la frustración porque no tiene por qué esforzarse por nada, eso sería el permisivo. Luego está la negligente. Negligente es papito, mamita o cuidador que no cubre las necesidades del niño, ni para bien, ni para mal, ¿sí? Mejor que se quede en esa tablet, así no me toca lidiarlo, no me hago cargo de sus cosas, no estoy pendiente de que cumpla con sus responsabilidades, tampoco de sus necesidades afectivas y demás, entonces pues este estilo educativo parental es triste porque se crean niños con ideas menos válidas, ideas de que no valen mucho, de que sus necesidades no son importantes, que no pueden ser escuchados, van a ser niños muy inseguros, seguramente van a ser niños que van a tener poca responsabilidad porque no se les va a exigir que vayan bien en el colegio, que tengan cuidado con sus cosas, van a sentirse en desventaja con otros niños. Está el sobreprotector, entonces están estos papás que no quieren que le pasen nada a sus hijos, y si no quieren que le pasen nada a sus hijos en la vida, pues no les va a pasar nada en la vida. La vida no es lineal, la vida no es perfecta, ¿sí? Siempre hay retos, siempre hay cosas, hay días buenos, hay días que, bueno, no nos sentimos tan bien, las cosas no salen tan bien, y es importante que los niños también tengan cierto grado de frustración para adquirir tolerancia a ellas, ¿cierto? Entonces, si estamos, no haga eso, yo lo hago por usted, ¿en qué momento vamos a reforzar la autonomía? Que el niño se sienta capaz de cumplir cosas, de cumplir metas, que se sienta bien consigo mismo, con los resultados que puede obtener, que aprenda a perder. Entonces, esas son las consecuencias. Un niño inseguro, con baja autoestima, seguramente también va a creer que él lo merece todo, que no tiene que esforzarse por nada. Y está, por último, el asertivo o democrático, que es este donde los papás hablan mucho con el hijo o con la hija, ¿sí? Les dan explicación por qué hay que hacer eso, por qué te tienes que lavarlos bien, qué pasa si no te los lavas, ¿sí? Es como, abren el diálogo a que el niño también piense cuáles son las consecuencias, no solamente vaya como un caballito haciendo todo lo que los demás digan, sino, bueno, porque hay que hacerlo, porque es necesario, ¿sí? Es más de diálogo, es más de llegar a consensos, es más de que el niño tenga responsabilidad. En este estilo parental, los papás sí hablan mucho del tema de las consecuencias y no se las salta. A veces, llegar a tener consecuencias con los hijos implica también uno sacrificarse, ¿sí? Entonces, si usted no cumple con lo que tiene que hacer en casa, entonces no va a la fiesta o no va al paseo. Entonces, le toca a uno también no ir a la fiesta, no ir al paseo, pero es importante establecer que así es la vida, ¿cierto? Que hay unas consecuencias y que hay que llevarlas a cabo, pero en este estilo no hay ningún tipo de maltrato y sí se entiende y se escucha mucho al niño. Entonces, la consecuencia de este estilo va a ser un niño que pueda tomar sus propias decisiones, que tenga ejercitada esa parte, ¿cierto? Que piense cuáles son las posibilidades, cuáles son las consecuencias. También que tenga buena tolerancia a la frustración porque va a ser un niño o una niña que cuando se equivoque no lo va a ver como suyo, como es que yo soy malo, es que yo soy lo peor, sino como algo que tiene que pasar para llegar al éxito. Sí, el fracaso, las caídas hacen parte del camino para poder llegar a donde quiero llegar. Además, me disfruto ese camino, no solamente es llegar a metas, sino realmente ser consciente, vivir conscientemente cada etapa y cada parte de mi vida. Entonces, va a ser un niño muy seguro y muy capaz de tener el control y de ser consciente de su vida, de sus actos, de sus pensamientos y de sus emociones. Definitivamente, yo recomiendo el estilo asertivo democrático, ¿sí? Aunque todos tienen sus cosas buenas, porque digamos, es importante los cuidados, proteger a los niños, todas esas cosas también, un poquito de autoridad. Creo que este recoge todas, pero con el respeto hacia el niño y hacia la niña, sobre todo la conciencia. Entonces, creo que ese es el más importante. Ahora, más que definir cuál es el más importante, yo diría que es importante que nosotros como papás revisemos cuáles fueron las consecuencias en nosotros, cómo nos lastimó el estilo educativo parental que usaron en nuestra crianza y cómo no queremos reflejar este mismo dolor en nuestros hijos, ya sea desde el miedo o desde el querer repetir, ¿sí? Entonces, es súper importante que adquiramos muchas herramientas. Hoy en día hay mucha información. Los invito a que agendan una cita conmigo y empecemos a trabajar. Todo eso emocional y cognitivo que nos produjo ese estilo educativo parental para no repetir y para hacer mejor, muchísimo mejor, el trabajo con muchísimas mejores herramientas con nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.